Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hacer un vídeo de esos que os están gustando muchísimo, en el que hablo de deportes concretos y cómo se debe preparar la dieta, que siempre os digo que debe ser por supuesto personalizada, pero cuáles serían las bases o la pauta básica para preparar una dieta, en este caso para el fisiculturismo. El fisiculturismo es un deporte que bueno, no es exactamente, pero lo podríamos asociar un poquito al fitness que se realiza en los gimnasios con la particularidad de que las personas que practican fisiculturismo generalmente están orientadas también a la competición, a mostrar esos logros que han conseguido a través de la práctica deportiva. Las competiciones de fisiculturismo son muy exigentes, en las que se valoran no sólo la cantidad o el volumen de la musculatura, sino la proporcionalidad, el aspecto, cómo vemos a esa persona, cómo ha trabajado sus músculos, cómo se marca cada músculo, es decir, es un trabajo muy específico, que hay que realizar un trabajo de fuerza muy específico para conseguir que cada músculo de nuestro cuerpo sea visible y además, bueno, se valora muchísimo también el porcentaje de grasa corporal y la estética principalmente, que haya una proporcionalidad estética en todo ese desarrollo de la masa muscular. Por eso las personas que trabajan en el fisiculturismo, bueno, pues trabajan muchísimo, muchísimas horas y con muchísima dedicación esa musculatura, pero al igual que en la mayoría de los deportes, bueno, yo diría que en este caso igual un poquito más, la pauta alimentaria cobra especial importancia porque distinguimos dos fases perfectamente diferenciadas a la hora de desarrollar esa masa muscular. La primera sería el aumento de volumen, es decir, que esa musculatura que se está trabajando de manera muy específica, ya os digo que se debe marcar, se debe ver cada músculo del cuerpo, bueno, pues ese trabajo que se realiza en el gimnasio, si no va acompañado de una buena alimentación y de un buen descanso, no va a obtener el rendimiento deseado. Nosotros trabajamos el músculo en el gimnasio, pero realmente ese músculo crece gracias a los nutrientes que le estamos aportando y crece en el momento de descanso, es decir, cuando no lo estamos trabajando. De manera que esos tres factores, trabajo físico en el gimnasio, alimentación y periodos de descanso, tienen que estar perfectamente pautados, tanto en época de entrenamiento como en época de competición. Así que lo primero que vamos a ver, por supuesto, es la base de esa alimentación. Bueno, la base, base, base es una dieta saludable. Por supuesto que en todos los deportes vamos a obtener un mayor rendimiento obteniendo la energía y los nutrientes que necesitamos partiendo de una alimentación saludable, es decir, vamos a evitar el consumo de alimentos ultraprocesados en los que muchas veces no vamos a ser capaces de valorar los nutrientes y la energía que nos están proporcionando. Sobre todo porque a veces también son alimentos, bueno, pues muy palatables que nos cuesta dejar de consumir y nos pueden llevar a descompensar un poco la dieta, con lo cual vamos a basar la alimentación de una persona que practica fisioculturismo en alimentos naturales, en alimentos frescos que nos proporcionen toda esa energía y esos nutrientes necesarios para poder, bueno, pues practicar el fisioculturismo y obtener, por supuesto, el mejor rendimiento posible. Generalmente se suele recomendar que las personas que practiquen fisioculturismo coman más cantidad de veces a lo largo del día, al menos cinco o seis veces, porque muchas veces esa energía necesaria podría sobrepasar, es decir, nos haría tener comidas demasiado voluminosas que luego nos van a provocar digestiones más pesadas, nos van a dificultar el entrenamiento. El aporte de nutrientes, que lo vamos a ver ahora cómo debe ser, bueno, pues si lo realizamos en diferentes periodos a lo largo del día, los vamos a aprovechar muchísimo mejor. Por eso se suele recomendar cinco o incluso seis ingestas a lo largo del día. En el caso de una dieta orientada a aumentar la masa muscular, tendríamos que tener en cuenta el aporte principalmente de carbohidratos y de proteínas, algo que igual los está sorprendiendo, porque muchas veces asociamos crecimiento de la masa muscular con el aporte de proteínas y no con el aporte de hidratos de carbono. Pero vamos a pensar que las personas que practican fisioculturismo, especialmente si está orientado a la competición, van a entrenar bastantes horas a lo largo del día y bastantes días a la semana, es decir, con una intensidad bastante importante para conseguir ese desarrollo de la masa muscular. Bueno, ¿por qué el consumo de carbohidratos nos ayuda a mejorar esa musculatura? Bueno, en primer lugar, la fase de aumento de masa muscular que tienen las personas que practican fisioculturismo requiere que la dieta nos proporcione un extra de energía, entre 400 o 500 kilocalorías extras al día. Y eso lo obtenemos principalmente a base de hidratos de carbono. Pero hidratos de carbono saludables, complejos. Vamos a olvidarnos de los hidratos de carbono refinados. La cantidad de hidratos de carbono deberíamos calcularla de la siguiente manera. Alrededor de 4 gramos por kilogramo de peso, en el caso de las mujeres, y alrededor de 6 gramos por kilogramo de peso, en el caso de los hombres. La cantidad adecuada de hidratos de carbono en la dieta de un fisiculturista nos va a ayudar a crecer la masa muscular previniendo el catabolismo muscular, es decir, la destrucción de esa masa muscular para obtener energía de las proteínas en el caso de que no tuviésemos suficiente aporte de hidratos de carbono para obtener esa energía necesaria. Con lo cual ahí vemos que está íntimamente ligado el metabolismo de los hidratos de carbono con el de las proteínas para que favorezcamos esa fase de aumento de masa muscular. En el caso de las proteínas, a veces los fisiculturistas suelen estar tentados, sobre todo si son principiantes, de aumentar, aumentar, aumentar el consumo de proteínas, pero realmente no van a obtener beneficio por aumentar por encima de unos límites. Los valores de proteína deberían rondar entre 1,5 y 1,8 sin sobrepasar los 2 gramos por kilogramo de peso. ¿Por qué os hablo de gramos por kilogramo de peso? Porque si os hablo de porcentajes es muy difícil personalizar. Sin embargo, si os hablo de gramos por kilogramo de peso, yo sé que si peso 60 kilos tengo que consumir tantos gramos de proteína. Si yo peso 90 kilos tengo que consumir X gramos de proteína. Es una forma muy fácil de calcularlo de esta manera. Yo creo que os puede ayudar mucho más que cuando se habla de los porcentajes de la dieta. Un consumo por encima de esos 2 gramos por kilogramo de peso se ha visto que no tiene ningún beneficio porque no se absorbe más cantidad de proteína. No somos capaces de utilizarla y como tenemos que eliminarla, lo que vamos a hacer es provocar una sobrecarga a nuestro sistema urinario, a nuestros riñones. También podríamos provocar una sobrecarga hepática. Con lo cual, bueno, pues todo ese beneficio que obtenemos con la cantidad justa, con la cantidad adecuada de proteínas, no lo vamos a obtener si sobrepasamos esas cantidades. Y en la fase de definición, una fase previa a la competición, deberíamos reducir esa energía otra vez, reduciendo el porcentaje de hidratos de carbono. Imaginaros, en porcentaje, si estuviésemos alrededor de un 60% en fase de crecimiento, bajaríamos alrededor de un 40% en fase de definición. De los 4 gramos o 6 gramos, lo tendríamos que dividir más o menos a la mitad para tener una idea aproximada de la cantidad de hidratos de carbono. Y además, una práctica que se suele, bueno, esta reducción de hidratos de carbono, lo que nos va a permitir es eliminar la grasa que hayamos podido mantener durante el periodo de volumen. Es decir, es un efecto secado del cuerpo de los deportistas, que llegan a tener un porcentaje de grasa corporal bajísimo durante las épocas o el periodo de competición. Y otra práctica que se suele realizar, porque la competición de fisiculturismo con categorías de peso, es la deshidratación previa también en esos días. Una práctica que mal realizada puede resultar muy peligrosa. Ya hemos hablado de ella también en el tema de la dieta para el boxeo y en otros temas en los que hemos visto cómo la hidratación también es fundamental para un buen rendimiento deportivo. Y en esos casos en los que se practica la deshidratación para definir el músculo y para entrar en ciertas categorías de peso, bueno, pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Y en el caso de las grasas, los porcentajes, de las que no se ha hablado todavía, los porcentajes rondarían alrededor de un 25-30% priorizando siempre las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. De esa manera vamos a obtener muchísimos beneficios con esa inclusión de las grasas en la dieta, especialmente en la fase de volumen. En la fase previa a las competiciones, reducción también de los porcentajes de grasa para favorecer esa eliminación de la grasa corporal. Pero realmente la grasa, si priorizamos grasas saludables, grasas mono y poliinsaturadas, no deberían preocuparnos mucho a la hora de planificar una dieta para una persona que practica el fisioculturismo. Aquí hasta aquí llegan las bases principales de esa dieta planificada para fisioculturistas, pero estoy segurísima de que os estarán apareciendo muchas dudas. Así que ya sabéis, cajita de los comentarios que las iré respondiendo en próximos vídeos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y que sigáis todos ahí en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!